Música Representantes del sector hotelero asistieron a la socialización de la estrategia promocional Pasto Destino Turístico, presentada por la Administración Local a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad y la Subsecretaría de Turismo, que busca unir esfuerzos y generar una alianza público-privada que permita promocionar y posicionar al municipio a nivel nacional e internacional. Nuestra ciudad debe de encontrar en el turismo como la gran fortaleza, la gran posibilidad de tener un mejoramiento de ingresos, de generar industria productiva, de desarrollar realmente competitividad, porque afortunadamente tenemos primero paisaje, segundo cultura y tercero una gente maravillosa. Y esos tres componentes de la mejor manera pueden ser explotados, digamos, en el sentido del turismo. Hemos conversado respecto del encuentro de carnavales y fiestas tradicionales del mundo en el marco de lo nomástico, Pasto Capital Gastrodiversa, que este año sería su tercera versión en el mes de octubre, carnaval artesano también en el marco del carnaval de negros y blancos. Ahora ya vendría esa vinculación directa para que trabajemos con este sector y con los que nos restan en una estrategia unificada que nos permita ir y contar también de lo que venimos haciendo en otras ciudades del país. Hoy ha surgido la inquietud de acercarnos también y retomar el proceso coyuntural que venía desarrollándose con Ecuador. La alcaldía de Pasto continuará desarrollando estos encuentros con la participación de actores que involucran a la cadena productiva del turismo, como centros comerciales, restaurantes, agencias de viaje, empresarios, entre otros. Sentimos que existe ese respaldo y que hay como las posibilidades de ir creciendo. Me surgió mucho la idea de que agremiados y de que unidos podemos salir adelante con muchas cosas. Hay que cambiar la imagen de la región al centro del país, al exterior y atraer turistas, que es lo que a nosotros nos conviene. Una de las potencialidades que tenemos es el turismo. Hemos felicitado primero que todo las iniciativas que ha traído desde el año pasado, específicamente estos eventos que ayudan a promover el turismo. Destacamos hoy el que viene para junio, que es el carnaval a mitad de año, en donde se trata de promover nuestro carnaval e invitar también otros carnavales del mundo. Son actividades que consideramos que pueden crecer con el tiempo y que pueden ayudar también a que Pasto tenga opciones de visitantes en otras épocas del año.